Temas de seguridad que requieren tener algunas consideraciones. Así es como que, por ejemplo, el DNS tampoco tenía estas cuestiones en consideración, surgió DNSSEC, bueno, algo parecido podemos decir que es RPKI para BGP. Entonces, lo que busca fundamentalmente RPKI es evitar algunos problemas que nos puede traer la publicación incorrecta de información de ruteo. Entonces, lo primero que vamos a hablar antes de entrar en RPKI es qué es aquello llamado secuestro de rutas. Ustedes piensen que hoy BGP es la base de Internet, ¿no? Toda la información de ruteo y el tráfico en Internet se encamina gracias a BGP. Entonces, si la información que recibimos o publicamos por BGP no es correcta, bueno, estamos teniendo una falla importante porque estaríamos siendo víctimas de ataques que podrían estar redirigiendo nuestro tráfico. Bueno, eso es justamente de lo que se trata de lo que es un secuestro de rutas. Este es un esquema de cómo es la distribución de recursos de numeración de Internet. Normalmente la IANA le asigna a los registros regionales los recursos, tanto IPv4 como IPv6 y número de sistema autónomo. Y los registros le asignan a los ISPs o a los usuarios finales. Los ISPs a su vez usan parte de esos recursos para asignar a usuarios finales. Entonces, esa es una forma jerárquica que la traigo a colación porque va a tener que ver con la forma en que se implementa una jerarquía de PKI para recursos IP. Entonces, en base a esa asignación, bueno, ¿quién puede usar un recurso? ¿Quién está en condiciones de utilizar, por ejemplo, un prefijo IPv4? Bueno, una organización que recibe del registro, del registro regional, ese bloque. Entonces, la organización debería indicar a los upstream providers o a los peers cuáles son los prefijos que va a anunciar. ¿Cómo se hace eso hoy actualmente? Cuando ustedes levantan una sesión de peering, se conectan a un IXP o le van a anunciar prefijos al proveedor de Internet. Bueno, hay distintas maneras, pero son todas muy informales. Muchas de ellas tienen que ver con simplemente mandar un mail, ponerse de acuerdo por teléfono. Algunas pueden ser a través de un Internet Routing Registry, que esto en nuestra región no se usa tanto, pero no está así. ¿Y qué puede hacer del otro lado el proveedor? Bueno, si ustedes lo conocen, generalmente va a aceptar lo que ustedes le digan. Si no lo conocen, a veces puede llegar a pedirles, lo que se llama LOA, una Letter of Authorization, donde ustedes firman que van a publicar determinados prefijos y él lo puede chequear con, por ejemplo, la base de datos del juiz de la CNIC. Entonces, puede chequear algunos datos de ahí con lo que ustedes tienen registrado en la CNIC. O, si están usando un Routing Registry, podría chequear en el Routing Registry que ustedes estén declarando que van a publicar esos prefijos en Internet. Pero, bueno, como dije, la verificación esta es más bien informal. Es muchas veces hablada, muchas veces por email. Las Letter of Authorization se falsifican fácilmente y hay muchos ejemplos de eso. Entonces, en realidad, mucho la integridad del sistema de ruteo depende de la confianza entre peers. Y esto es la base de la Internet hoy. La confianza entre los operadores y el conocimiento entre sí, entre los operadores, es muy importante. Y eso es lo que hace que hoy las cosas funcionen y no tengamos un desastre en Internet. Porque los operadores se conocen de distintos ISPs o carriers y hablan entre ellos, tienen métodos de comunicarse rápidamente las cosas y entonces pueden solucionar problemas que de otra manera podrían ser muy graves. Pero entonces, bueno, como dijimos, existe esta posibilidad de anunciar cosas que no son las que estamos autorizadas a publicar. Y vamos a hablar de secuestros de rutas que pueden ser intencionales o por errores de la operación. Hay muchos casos conocidos. Estos, el más conocido es el de Pakistán Telecom con YouTube, China Telecom, que ocurrieron hace bastante. Y algunos en nuestra región. Esto cada vez es más seguido que aparece. Una de las cosas que está pasando también con el agotamiento IPv4 es que aparecen operadores que utilizan rangos que no les corresponden. Aparecen redes que quieren hacer spamming y entonces publican unos anuncios, hacen el spamming y después desaparecen. Entonces, esto es algo que está bastante vigente hoy en día. El caso de Telecom con YouTube, acá hay un análisis detallado que hicieron en Ripe y que pueden ver un video y todo. Pero básicamente de lo que se trató en ese momento fue que en Pakistán quisieron filtrar unas redes de YouTube por el contenido que tenían. Entonces el gobierno le dio la orden al operador. Y el operador, en vez de hacer un filtro que fuera para el país, se equivocó, configuró mal algunas reglas. Y en vez de aplicar un filtro, lo que hizo fue publicar el prefijo de YouTube como si fuera originado en Pakistán. Entonces, eso hizo que todo el tráfico se redirigiera por un determinado tiempo. Todo el tráfico que tenía que ir a las redes de YouTube se redirigiera al operador este en Pakistán. Entonces, eso hizo que todo el tráfico se desviara y fuera a parar a otro lado. Y acá este es un esquema, si ven el video lo van a ver mejor, pero acá este es un esquema en el momento del ataque, digamos, donde este es el sistema autónomo de Google o de YouTube, y este es el de Pakistán. Y todo el tráfico estaba yendo por acá. ¿Por qué? Bueno, porque ellos quisieron prohibir un barra 24 y Google publicaba el anuncio mucho más agregado. Entonces, al publicar ellos un barra 24, tuvo prioridad sobre todas las otras publicaciones, y el tráfico se desvió ahí a Pakistán. Este problema tuvo rápida solución, porque, bueno, obviamente al quedar fuera de operación YouTube, lo detectaron rápidamente, se comunicaron, al ser un operador grande como Google, tiene formas de contactar a los ISPs, y entonces se resolvió, ¿no? Pero no siempre pasa así. Entonces, existen posibilidades de hacer, en este caso, por ejemplo, el sitio quedó inaccesible, porque lo que hicieron fue el operador de Pakistán publicar las redes de YouTube como si fueran de ellos, pero obviamente cuando se llegaba hacia ahí no había nada. Entonces, se reportó como inaccesible, y, bueno, se detectó rápidamente. Pero hay papers que muestran que es posible reenrutar ese tráfico sin dejar evidencias. O sea, lo que podemos hacer es atraer el tráfico hacia nuestro sistema autónomo, procesarlo y reenrutarlo o no en Internet, y que no quede una evidencia tan rápida de eso. Y entonces, eso es un problema de seguridad importante, porque estamos pudiendo analizar el tráfico que potencialmente puede ser datos confidenciales o cosas que tengan cierto valor. Y eso es una posibilidad que hoy existe, hoy en día. Entonces, hay casos, por ejemplo, que son también, que se consideran que pueden ser errores de operación, pero, por ejemplo, este de China Telecom de 2010, afectó a sitios de gobierno, militares y de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso podría no ser tan inocente. Ahí también hay referencias para que lean eso. Y también, en un momento dado, lo que pasó es que China Telecom pasó de un promedio de 40 prefijos a 37.000 prefijos a publicar. Y bueno, ahí es un caso más raro, ¿no? Que afecta a una gran cantidad de sitios. Entonces, lo que surge es qué hacer para prevenir eso. Y entonces, ahí es donde RPKI es una forma de lo que decía hoy. Mariela no habló en ningún momento de cómo se autorizaba a un sistema autónomo a publicar determinados prefijos. Bueno, lo que hace RPKI es, no exactamente eso, pero sí lo que nos da es una manera de verificar que un sistema autónomo puede publicar determinados prefijos y uno puede determinar si una publicación es válida o no. Eso, básicamente, es lo que hace RPKI. Lo que vamos a ver ahora es bastante... Bueno, tiene mucha información y puede resultar pesado porque lo que se hace es implementar una RPKI, que es una infraestructura clave pública, y sobre los recursos, y bueno, eso requiere algunos conocimientos de información de claves públicas y de certificados. Pero básicamente es eso, es darle como una base de datos extra con la cual contrastar los anuncios que recibimos por BGP. Entonces, RPKI, que es Resource Public Infrastructure, es una validación del derecho de uso de un recurso, tanto IPv4, IPv6, o sistemas autónomos. Combina el modelo jerárquico que vimos recién de asignación de direcciones con el uso de certificados digitales. Y esto es algo que ha sido estandarizado en el IETF. Básicamente, lo que define RPKI es una estructura de clave pública para hacer aplicar el enrutamiento, para BGP en particular. Y como veíamos, la CNIC le daba a las organizaciones determinados recursos, ya fue a los ISPs o a los end users. Y ahora, lo que también le puede dar es un certificado digital sobre esos recursos, que lo que hace es probar que quien tiene ese certificado es efectivamente la organización que tiene la posesión sobre esos recursos. Entonces, es como un agregado, cuando ustedes piden recursos a la CNIC, después Gerardo va a mostrar cómo se hace, pero pueden generar sus certificados digitales sobre esos recursos. Con esos certificados, ustedes tienen una prueba verificable, criptográficamente, de que esos recursos son de ustedes. ¿Qué compone la solución? Básicamente, están los recursos IP, los ASN y los certificados. Y esta parte, que es importante, que son los objetos que se llaman ROAS, que también están, todo esto está firmado digitalmente. Esos ROAS son una especie de declaración de una política sobre las publicaciones. Ahí ustedes dicen, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero ahí ustedes dicen, bueno, estos prefijos se van a publicar con tal sistema autónomo de origen. Y eso está firmado digitalmente. Entonces, no hay dudas de que esa información es cierta. Todo esto se almacena en repositorios que están distribuidos y hay también un mecanismo para validar los prefijos que lo vamos a ver ahora en un ratito. Los certificados digitales, no voy a entrar en detalle en esto, pero simplemente los certificados X509 con una extensión para listar recursos. O sea, normalmente los certificados son asociados a personas o entidades. En este caso es una leve modificación donde los certificados digitales van a ser para recursos numéricos. Y PIV4 y PIV6 sistema autónomo. Y básicamente los certificados van a tener esta forma, van a estar firmados, va a estar la clave pública asociada a estos recursos y va a estar firmado por el certificado superior. Con eso se crea una jerarquía donde está el certificado raíz que firma este, este a su vez firma este y así. Entonces, de esa manera se crea una jerarquía, una PKI de certificados de recursos. Esta es como sería la estructura de la RPKI de ACNIC donde tenemos un primer certificado que es autofirmado que es el certificado raíz y ese firma otros y cuando el ACNIC le da un recurso a un ISP puede darle un certificado o sea, el ISP puede gestionar que el ACNIC le firme un certificado para los recursos esos. Y de esa manera se construye la cadena y se puede ir delegando. Por otro lado una vez que queremos usar eso tenemos que firmar y generar estos ROAS que decía que son como una política de uso de esos recursos. Bueno, esto, las organizaciones deben definir y certificar los anuncios de rutas que autorizan realizar mediante objetos llamados ROAS. Están firmados con la clave privada del certificado. Es decir, yo primero creo los certificados sobre esos recursos y con esos certificados con la clave privada asociada de ese certificado voy a firmar los ROAS. Los ROAS son la parte importante que es la declaración de política de uso de esos recursos. Que esa la va a ser el dueño de esos recursos. Bueno, esto es lo mismo. Más o menos esquemáticamente el ROAS va a tener esta forma, el certificado al cual corresponden el sistema autónomo de origen y los prefijos con una longitud determinada con la que los voy a publicar. Entonces, los ROAS estos lo que van a tener es información sobre el sistema de origen permitido para un conjunto de prefijos y bueno, estos ROAS, estos objetos son copiados en los repositorios estos que son públicos. Entonces, cualquiera se los puede bajar y entonces mediante un protocolo que ahora vamos a mencionar puede verificar que lo que recibe por BGP tiene un ROAS creado que coincide con lo que está recibiendo. Entonces, la otra pata de RPKI que es la validación se puede hacer una vez que tenemos esa información. Entonces, se pueden utilizar los ROAS para validar una ruta y eventualmente rechazarla. Bueno, básicamente lo que importa es esto, es una fuente de información extra que permite verificar la información de ruteo que nos suministra BGP. Además de esto, de la validación que es el motivo original por el cual se especificó RPKI, con el tiempo han surgido otras aplicaciones y entonces, por ejemplo, se puede utilizar para construcción de filtros para anuncios BGP, construcción de reglas enrutamiento en función de los ROAS o firma de información en servicios de juicio o de IRR. Uno de los problemas que tienen los routing registries es que su modelo de autorización y autenticación es muy débil. Con esto, nosotros podemos tener publicaciones en los registros de la base de datos de ruteo que las firmamos digitalmente con las firmas generadas con esos certificados. Entonces, esas son otras aplicaciones. No es lo principal, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta que se pueden hacer muchas otras cosas. Muchos IXPs, por ejemplo, en vez de pedirles a los proveedores alguna autorización, lo que se les pide es que generen el ROA y el IXP chequea directamente eso. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, como decíamos, teníamos los repositorios como por ejemplo el que está en LACNIC y lo que hace por ejemplo un operador que quiere hacer validación es traerse los repositorios, copiarlos en un servidor que en un caché y ahí se trae todos los objetos de la EPKI, los ROA, los certificados y una serie de objetos extras. Y con eso, mediante un protocolo que se maneja entre el router y el caché, los routers pueden obtener la información de los ROAs estos que describen las publicaciones. Y entonces, con eso, cuando reciben los anuncios por VGP, se pueden validar. Cuando yo recibo algo de acá, puedo verificar que esa ruta corresponda, tenga un ROA creado que machea con esa ruta o que la cubre. Hay dos cosas importantes en la validación de todo esto, que una es la validación de los ROAs como objetos firmados, que eso lo hace todo el server, y la otra es la validación de los updates de VGP y que tengan un ROA que los cubra. Bueno, lo que es importante es esta parte, en los routers se construye una base de datos con la relajeción entre prefijos y sistema autónomo de origen. Todo esto lo hace el validador, lo de bajar los certificados, bajarse los repositorios y hacer la validación criptográfica de todos los certificados y de los ROAs. Eso es importante saber que esa parte de la validación criptográfica, que es bastante pesada, está separada y está en un servidor. Y entonces el router no se ocupa de hacer todo eso. El que hace eso es el validador, que está en un servidor. Bueno, entonces, con eso lo que implementa este sistema RPKI es la validación de origen. ¿Por qué se llama validación de origen? Porque lo único que valida es que la publicación de los prefijos, lo único que se hace es validar el sistema autónomo con el cual se origina. Es decir, yo voy a publicar prefijos y lo que chequea esto es que el que origina esos prefijos esté autorizado a hacerlo. Y mediante eso, ese chequeo, lo que se puede hacer cuando se recibe un update de BGP, es ponerle un estado de validez que puede ser válido, inválido y como el sistema no es 100% completo, puede ser no encontrado. Como esto es una tecnología que está en despliegue y en crecimiento, hoy en día posiblemente estemos en el 30% de prefijos cubiertos en la región. Bueno, esto es algo que en el mundo se está desplegando, entonces todavía hay una gran cantidad de prefijos que no están cubiertos. Por eso es importante que ustedes en sus organizaciones generen esos certificados y los roban para que después se pueda hacer la validación y tener información para validar. Si no está generada esa información, estamos igual que hoy, sin la información de validez de los prefijos. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, para que vean, después ahora Gerardo les va a mostrar más, pero bueno, supongamos que tenemos esta información, donde tenemos un prefijo, los ROAS nos dicen esto, ¿no? A partir de los ROAS puedo generar esta tabla que dice, por ejemplo, el prefijo 172.16.00 con longitud mínima 16 y barra 20 va a tener el sistema autónomo de origen 10. El sistema, el prefijo 200.00 barra 8 hasta, desagregado hasta barra 21 va a tener el sistema autónomo de origen 20. Si yo tengo eso, cuando recibo una publicación, por ejemplo, 200.000.0 barra 9 sistema autónomo de origen 20, bueno, vengo acá, me fijo, yo recibo por BGP esto, y hasta donde explicó Mariela, esto es lo único que tenía, ¿no? Yo recibo una publicación que dice 200.000.0 barra 9 sistema autónomo de origen 20. Y con BGP a secas no tengo manera de verificar si eso está bien o está mal. Bueno, lo que me da RPKI es esta tabla de acá. Con esta tabla de acá yo sí tengo manera, porque acá entro y me fijo 200.000.0 desde 8 a 21, o sea, el 9 estaría acá adentro, tiene que tener sistema autónomo de origen 20. Entonces, eso sería una publicación que recibo por BGP que es válida. Y la diferencia es que esta tablita no puede ser alterada, porque está escriptográficamente firmada y verificada. Entonces, esa tablita se basa en las PKI de clave pública. Entonces, esos son datos que son seguros. Entonces, yo tengo ahí una manera de contrastar lo que recibo de BGP con lo que recibo con lo que tengo en las bases de datos de RPKI. Entonces, de esa manera le otorgo un estado de validez. Si el prefijo del update no está cubierto, bueno, esto lo dijimos not found, si está cubierto por una entrada en la base de datos y el sistema autónomo de origen coincide con el de la base de datos, es válido. Si no coincide, es inválido. Otro ejemplo. Suponga que recibo otro update distinto y este es 200.000.22 sistema autónomo de origen 20. Bueno, ahí qué estado de validez tendría eso. yo estoy recibiendo eso por BGP y tengo lo mismo de al lado. Bueno, ese caso entonces va a ser inválido. ¿Por qué? Claro, porque la regla esta me dice que solo de 8 de barra 8 a barra 21. O sea, el prefijo lo puedo publicar solo con esas longitudes. Si yo tengo algo más específico, eso no va a estar cubierto por eso. Entonces, ese va a ser inválido. Y está bien, porque si yo permitiera que alguien publicara algo más específico que lo que yo digo ahí, bueno, estaríamos en el mismo caso de antes, un secuestro de rutas. O sea, por eso ese es inválido. Bueno, otro es este donde el prefijo es 200.000.0.9 que estaría bien dentro de acá, pero acá tengo que el sistema de origen es 20 y no 66. Este caso, por ejemplo, que es el más común, es el cuando muchas veces cuando hay problemas de configuración o errores, esto es lo que va a fallar. ¿Por qué? Porque voy a estar publicando un prefijo con otro sistema autónomo de origen. El caso de YouTube caería dentro de esto. Entonces, con esto, si el operador, el upstream de Pakistán Telecom hubiera verificado esto, no hubiera dejado pasar esas publicaciones y no se hubiera armado todo ese lío. Quizá hubiera quedado más restringido a Pakistán, pero no se hubiera extendido globalmente. Bueno, un último este, por ejemplo, en este caso, lo que tengo que fijarme es si este prefijo está acá y como no está, bueno, eso va a ser el tercer estado que dijimos de validez, que podría ser valido, inválido o not found. not found es que el dueño de ese prefijo no generó los ROAS para ese prefijo, que es el estado más común hoy en día. O sea, lo que estamos tratando de cambiar es que no sea ese el estado más común, sino que vayamos a uno donde la mayoría de los prefijos tenga un estado de validez o válido o inválido. Bueno, una cosa que es importante es que esto les da una herramienta a ustedes como operadores cuando van a validar y pueden decidir qué hacer con esas rutas. Pero no necesariamente van a descartar las rutas inválidas. En algunos casos lo hacen, en otros casos no. Y una cosa que muchos hacen es generar un roadmap como los que mostró a Mariela donde le ponen un local preference menor acá a los que tienen un estado inválido. Entonces, de esa manera si la ruta es válida va a ser preferida, si la ruta es not found va a tener el local preference normal y si es inválida va a tener un estado de validez va a tener un local preference menor. Entonces, bueno, no las descartan del todo pero van a ser despreferidas por otras que sean válidas. Bueno, con esto termino. Esta es la teoría más que nada de RPKI y ahora le voy a dar paso a Gerardo que va a mostrar cómo trabajar con esto en el sistema y demás. Pero, lo que es importante de esto es que es un primer paso hacia un enrutamiento más seguro. Como decíamos antes, el enrutamiento es uno de los pilares de Internet. si no tenemos seguridad sobre eso es lo mismo que si no tenemos seguridad sobre el DNS. Vamos a terminar, podemos llegar a terminar con nuestro tráfico desviado o hackeado. Entonces, es muy importante esto. Es un tema que es complejo y bueno, requiere entenderlo más, pero básicamente lo que deberían hacer es todos los que tengan recursos asignados por DACNIC o por su propio NIC es firmar los recursos y definir los ROAS que especifican los anuncios de ruta. Con eso hay que tener cuidado porque cuando ustedes cuando firman los recursos no hay problema eso lo deberían hacer y no va a afectar en nada solo les va a dar una mayor herramienta para mostrar que un recurso es de ustedes pero cuando generan los ROAS tiene que fijarse que correspondan con lo que efectivamente están publicando porque si no pueden estar dejando afuera publicaciones y si el proveedor de ustedes o algún operador hace validación esas rutas pueden descartarse. Entonces hay que tener un poco más de cuidado al generar los ROAS que como dije son como la política de uso de esos recursos que ustedes declaran. Ustedes declaran cómo van a usar esos recursos bueno dicen esto lo voy a publicar de entre tanto y tanto tal longitud y con tal sistema autónomo. Bueno nada más no sé si tienen preguntas si no le damos a Gerardo que haga su presentación si empieza allá hola si muy corto es acerca del peso del certificado según una E256 la naturaleza del certificado porque como todos sabemos el router tiene que forward mucho tráfico recepcionar rutas etcétera y como tiene que hacer otra PECA adicional otro trabajo adicional que tiene que ver con PECA ahí tiene que validar una entidad certificadora etcétera como eso golpea el performance de los equipos y si se ha visto en ya en terreno y como lo ha visto usted si bueno una parte importante es que eso está desacoplado del router el tema de verificación y la parte de verificación criptográfica está en un servidor que es el el caché que es el validador ese es el que hace todo el trabajo pesado el router no el router simplemente va a chequear los anuncios de BGP contra el caché de de RPKI pero ese chequeo es nada más que un matching igual que como las rutas no hay nada de criptografía en el router que tenga que hacer esa es una de las razones por las cuales hay otro protocolo que se llama BGPSEC pero que no no ha tenido tanto éxito y no se ha implementado justamente porque si pone carga sobre el router en cambio RPKI no esa es básicamente otra pregunta bueno le dejamos a Gerardo y si tienen dudas después este él va va a explicar más esto y lo va a bajar un poco más a tierra porque la parte que yo di fue solo la teoría él lo va a bajar más a tierra así que por ahí con la presentación de él se le aclaran algunas dudas y podemos hablar más sobre eso al terminal hola gracias Guillermo mi nombre es Gerardo Rada trabajo en la CNIC vamos a hablar de la parte de práctica de RPKI son las 5 de la tarde así que el reto es llevar a la práctica estos conocimientos teóricos que vimos con Mariela y con Guillermo voy a hacer un ejercicio que no he hecho en otra presentación pero vamos a probarlo a ver cómo sale y a ver si logramos representar gráficamente lo que es estos conceptos de BGP y de lo que tiene que ver con RPKI supongamos que este salón es internet y cada una de estas mesas es un sistema autónomo un sistema autónomo uno, dos, tres, cuatro, cinco ese es el primer concepto cada sistema autónomo tiene un número que se identifica básicamente los sistemas autónomos podemos asociar un sistema autónomo a una empresa la relación no es tan así pero en general aplica hay empresas que tienen dos sistemas autónomos o sea proveedores otros proveedores que no tienen pero bueno para este ejercicio vamos a suponer que cada sistema autónomo corresponde a una empresa la empresa esta que es el sistema autónomo uno tiene distintos routers Guillermo Mariela y yo nosotros tenemos redes al igual que cada uno de sus sistemas autónomos entre compañeros de mesa hablan IBGP ¿sí? porque cada sistema autónomo tiene su propio forma de enrutar paquetes dentro del sistema autónomo y entre mesas hablan IBGP sus vecinos son las mesas que tienen delante y atrás ¿sí? entonces cada uno de ustedes tiene en general dos vecinos este si yo quiero decir que en mi mesa está Guillermo y Mariela lo que hago es una actualización IBGP ¿no? un anuncio IBGP donde digo a mis vecinos el señor que está acá sistema autónomo uno tiene las redes de la 200-0-0-0-1 200-0-0-2 200-0-0-3 hasta la 200-0-5 255 o sea que es la red 200-24 que es Mariela todos los paquetes que vayan a internet van dirigidos a esta mesa todos los paquetes dirigidos a cualquiera de esas IPs van a parar a este sistema autónomo que está acá ¿sí? y cada uno de ustedes hace lo mismo ustedes tienen un conjunto de redes y lo que hacen es decir a sus vecinos mirá cualquier paquete que tengas que vaya destinado que tenga IP destino una de estas redes que yo administro lo tienes que mandar acá ¿sí? el vecino que está adelante y el vecino que está atrás lo que hace es recibir ese anuncio IBGP lo lee lo guarda en su tabla IBGP actualizar los atributos y esas cosas que nos mostró Mariela y además propaga el anuncio al vecino que tiene nuestro vecino le envía el papelito también una de las cosas que hace es que dentro de ese papelito le pone su AS le pone su AS entonces lo que recibe el vecino posterior es el camino ¿sí? el camino por el cual fue recorriendo ese anuncio IBGP hasta llegar a mi mesa ¿sí? ese camino es el que se llama ASPAD ¿qué puede pasar entonces? que un anuncio IBGP te llegue por distintas vías ¿sí? yo puse un papelito acá y un papelito acá cuando ese papelito de vuelta a la mesa 3 la de Carlos le va a llegar el anuncio que llegó por acá cerca y el anuncio que recorrió todo internet Carlos ¿qué es lo que hace? en su tabla IBGP registra los dos anuncios que le llegaron el que le llegó por atrás y el que le llegó por adelante y a través del algoritmo IBGP una de las cosas que hace es decidir por dónde va a enviar paquetes cuando él quiera enviar un paquete a Mariela él va a decidir por dónde lo envió por atrás o por adelante entonces lo que hace es chequear su tabla enrutamiento y define o sea la tabla de enrutamiento se construye a partir de el análisis de la tabla IBGP entre otras cosas y elige bueno la ruta por donde yo voy a enviar paquetes a Mariela va a ser por acá adelante porque es la ruta más corta eso más o menos es una representación gráfica de cómo funciona IBGP y más o menos los conceptos que explicó Mariela paso a hacer un resumen acá un poco más rápido y con slide básicamente cualquiera de ustedes confía en el otro los vecinos se confían entre sí ese es un concepto importante a considerar entonces como tenemos confianza que evita por ejemplo de que Carlos que está en la mesa 3 la SN3 diga acá está Mariela y ese anuncio donde dice acá está Mariela va hacia internet y le llega a todos sobre todo la persona que está atrás cualquier paquete que vaya a enviar la SN de atrás de Carlos el 4 suponte para Mariela en vez de ir a la SN mío que es donde está Mariela va a ir a Carlos porque Carlos dijo que ahí en su mesa estaba Mariela así funciona IBGP y básicamente los proveedores de internet se tienen confianza y lo que pasó con Pakistán Telecom fue eso Pakistán Telecom dijo en mi mesa está Facebook y cualquier paquete que iba destinado a Facebook iba a parar la mesa de Pakistán Telecom entonces lo que hicieron fue filtrar chupar todo el tráfico de sus vecinos que iba a parar a Facebook y iba a parar la mesa de Pakistán Telecom eso es un secuestro de rutas es cuando un ACN que no está autorizado originará una ruta la origina y termina absorbiendo tráfico que va destinado a otro destino eso es un hijacking de rutas ¿cómo se evita esto? bueno a través de RPKI supongamos que hay un los señores de audiovisuales que están ahí en la mesa conocen todas las empresas de internet y conocen cuáles son las redes que administran ¿sí? y ellos les permiten a cada una de estas empresas que conocen firmar un papel donde dicen mira yo tengo estas redes yo tengo Mariela Guillermo y Gerardo yo las tengo tú sabes que las tengo porque me conoces voy a firmar un papel que digo esas redes las anuncio por la mesa 1 ¿sí? entonces cuando Carlos haga el anuncio de Mariela en su mesa ustedes pueden verificar con esta mesa que está acá que es donde yo firme un papel que digo que Mariela, Guillermo y Gerardo están acá que ese anuncio no es válido ¿sí? esa mesa que está ahí es RPKI es LACNIC es el repositorio de objetos de LACNIC ¿sí? y esa verificación que ustedes hacen cuando Carlos hace el anuncio BGP contra esa mesa eso se llama validación de origen ¿sí? es verificar que los anuncios BGP que me están llegando los papelitos que me están llegando sean coherentes con las autorizaciones que hicieron los proveedores ¿sí? esa autorización que hizo el proveedor donde dice yo soy Guillermo Mariela y Gerardo en la mesa 1 eso es un ROA el ROA es una asociación entre redes y número de sistemas autónomos es donde yo autorizo que el sistema autónomo 1 origine la red X, Y, Z bueno ahora sí repaso esa última representación gráfica es lo que tenía que ver con RPKI vamos a repasar algunos conceptos muy rápido los padres se tienen confianza básicamente cualquier anuncio BGP que haga un proveedor va a parar en internet y se aprende ese anuncio el concepto de AC de origen está bastante claro es el ACN que anuncia la red el ACPAD es el camino que recorrió el anuncio hasta llegar a mi ACN en la tabla de enrutamiento cuando se construye la tabla de enrutamiento a partir de la tabla BGP una de las consideraciones que se tiene es el ACPAD el camino más corto es preferido y a mi tabla de enrutamiento va a parar el anuncio que llegó por el camino más corto y bueno uno de los estados que aparece nuevo cuando yo comparo el anuncio que me está llegando contra la mesa contra la ACNIC yo puedo asignar un atributo nuevo en la tabla BGP y puedo además de asignar ese atributo puedo agregar un filtro o alguna configuración que prefiera los anuncios que tengan cierto estado de validez sobre anuncios que tengan otros estados de validez con eso lo que haríamos es cuando llega el anuncio de Carlos y el anuncio mío el mío va a llegar como válido porque lo verificó contra la mesa esa y me dice ese anuncio está bien el de Carlos va a decir inválido puede decir bueno prefiere los anuncios válidos sobre los inválidos y la tabla de enrutamiento independientemente del ACPAD o de algún otro atributo va a parar el anuncio válido sobre el inválido ahora lo vamos a ver más adelante el Hayaki no es un problema teórico ese es un sitio web donde hay esto lo vamos a hacer durante la presentación varias veces saltarnos a distintas herramientas para ver gráficamente cómo es el tema de algunos temas en particular pero bueno esta es una lista de prefijos que actualmente están siendo secuestrados o sea prefijos que no deberían estar anunciados en internet y están siendo anunciados ¿sí? ASN mesas que dicen aquí hay una persona que no debería hacerlo es una lista bastante larga en IPv6 también pasa bien como esa mesa que es la ACNIC donde se construyen los robas los proveedores van Antel va a la ACNIC y dice la ACNIC tú que me conoces firman un documento o sea firman un ROA donde yo digo que las redes de Antel se anuncian por el ASN de Antel esa información es validada criptográficamente y bueno por eso es importante repasar algunos conceptos de criptografía básicamente las cosas que se firman criptográficamente son íntegras o sea nadie las modificó si yo tengo un documento firmado y puedo verificar esa firma eso que estoy leyendo es íntegro nadie lo modificó y tiene la característica de no repudio solamente lo puedo haber firmado Antel en este caso ninguna otra persona puede haber firmado ese documento toda entidad certificadora tiene un CRL que es una lista de certificados revocados es un documento donde yo como entidad certificadora que emito certificados le indico al resto del mundo que ese certificado ya no es más válido es una lista de los certificados revocados la firma digital se aplica a cualquier texto si lo sabemos porque podemos firmar correos por ejemplo cualquier cosa que escribamos lo podemos mandar firmado y el ROA es un ejemplo de eso el ROA es un documento que tiene ASN de origen lista de redes y va firmado criptográficamente datos importantes sobre RPKI bueno el objetivo es nosotros como proveedores crear ROA hacer mis declaraciones donde yo digo que mis redes están permitidas para la ASN 1 toda la información de RPKI se publica certificados CRL ROAS toda la información es íntegra verificable y no repudiable y tenemos información segura y de primera mano de los proveedores sobre cuáles son los SNS autorizados a originar rutas primer ejercicio cómo se calcula la tabla de enrutamiento tenemos un ejemplo de la SN300 este que está acá anuncia el perfijo 179 barra 22 ese anuncio se propaga por internet y bueno la primera pregunta la más fácil ¿quién originó el anuncio 179 barra 22? el SN300 ¿quiénes son los vecinos del de la SN100? este 500 400 200 ¿quiénes propagaron la ruta? 100 200 400 100 400 ¿y quiénes conocen la ruta? ¿quiénes la aprendieron? todos todos aprendieron la ruta básicamente así funciona internet lo que vimos gráficamente y así los anuncios se hacen se propagan y los paquetes van a parar esa red tabla de GP simplificada ya Mariela lo comentó en profundidad así que vamos a pasarla un poco rapidito pero bueno básicamente una particularidad que está bueno resaltar es que puedo tener anuncios aprendidos por distintas redes el papelito que pasé por aquí puede llegar a sus mesas por distintos lados y alguna otra cosa interesante que podemos representar con esta gráfica con este modelo que hicimos de internet en estas mesas es el concepto de ruta más específica ¿sí? supongamos que tengo un paquete que dice Carlos ¿cuántos Carlos hay en la sala? ¿uno? dos allá atrás no hay nadie pero dos supongamos bueno suponga que llega un paquete que dice Carlos lo puedo llevar allá o acá ¿sí? pero suponga que un paquete dice Carlos Ortiz ese paquete es más específico entonces yo puedo llevar ese paquete a la mesa más específica que es el que tiene que es el que sabe encaminar ese paquete hacia su red interna ¿sí? eso en cuanto a redes sería sería básicamente esto tengo la red 200-107-20 que es una red más grande y tengo una IP más específica que es la 207-24 y esos dos registros pueden aparecer en la tabla VGP cuando se construye la tabla de enrutamiento la ruta que aprendí por varios caminos va a parar a un solo lugar o sea yo aprendo esa ruta coloco esa ruta en la tabla de enrutamiento con un solo registro o sea que cualquier paquete que yo vaya a enviar a este IP lo mando a este Next Hub y las rutas más específicas y las menos específicas van a parar las dos a la tabla de enrutamiento ¿sí? y el router prefiere la más específica sobre la menos específica ¿sí? él conoce las dos él conoce Carlos y conoce Carlos Ortiz y sabe que si va un paquete a Carlos Ortiz va a esta mesa y si un paquete a Carlos puede ir a parar a esta solamente para reafirmarlo el ACPAD más corto es preferido sobre el más largo y la ruta más específica gana sobre la menos específica ¿dónde se ve el material criptográfico de RPKI? vamos a hacer una terminal un comandito la forma acceder a través de R-Sync ahí está el repositorio de los vetos de RPKI de la CNIC a ver repositorio punto la CNIC punto ahí están los ROAS todos los ROAS que han creado los proveedores las organizaciones que tienen IP de Latinoamérica los certificados digitales los RL los manifiestos que es otro concepto importante de RPKI que vamos a ver más adelante pero está todo ahí cuando se lo descargue bueno ahí está ahora volvemos vamos a ver lo que se lo vaya descargando seguimos es ahí la URL que yo coloque anteriormente vamos a hacer otro ejercicio práctico que tiene que ver con ver qué pasa cuando hay un high jacking de recursos y cómo los clientes dentro de un ASN se ven afectados por ese high jacking escenario donde el ASN 300 anuncia el perfijo 179 barra 22 el ASN 200 lo recibe lo propaga el ASN 100 lo recibe lo propaga le va pegando el ASPAD y ese anuncio llega a internet como ya hemos repasado varias veces aparece una mesa que es este ladrón que está acá que es el ASN malo el 666 y hace y hace un anuncio de una red similar hace el anuncio de la red 179 barra 22 lo anuncia al ASN 100 el ASN 100 lo propaga e internet lo conoce primera pregunta ¿qué pasa con los clientes que están en el ASN 100 y el ASN 400? claro cuando envíen un paquete que vaya destinado a la red 179 barra 22 en vez de ir a parar acá que es el destino legítimo va a parar acá ¿qué pasa con los clientes de acá? eso no le va a pasar nada ¿no? bien ¿cómo se da cuenta el ASN 300 de que hay un problema? ¿qué formas creen ustedes que tiene para darse cuenta? ¿cómo? esa es una opción si los clientes que están acá son lo suficientemente grandes y él está monitoreando su red capaz que haya una disminución del tráfico y se puede ser que se dé cuenta tiene que tener esas dos condiciones que estos clientes sean significativos y que él esté monitoreando la red ahí se puede dar cuenta podría darse cuenta ¿qué otra forma tiene? revisando la tabla si tiene alguna especie de monitoreo sobre sus redes puede darse cuenta de que hay algún anuncio BGP para sus redes y darse cuenta de que eso está pasando ¿alguna otra idea? un looking glass que va a ser más o menos lo que plantea el amigo acá que es si tiene esa forma de verlo se puede dar cuenta por ahí ¿qué puede hacer para resolverlo? una vez que se da cuenta esa es una opción ¿no? vimos que si él anuncia rutas más específicas el tráfico va a ser preferido y va a parar acá ah bueno ¿qué pasa ahí? nada vamos a verlo más adelante es otro caso pero bueno una opción es esa ¿no? en este escenario una posible solución es que este este ASN anuncie redes más específicas parte de ese 20 en 2.23 23 o en 4.24 y este él va a recuperar todo el tráfico que estaba por ahí otra forma de hacerlo es comunicándose con este proveedor y ver si le responde mandándole un correo capaz o llamando por teléfono y decirle que bloquee ese anuncio o llamando a este a ver si fue un error y pedirle que lo bloquee pero bueno voy a ver si usted voy a ver si tiene suerte haciendo eso pero bueno tenemos un escenario similar ¿no? otro ejemplo mismo anuncio y ahora pasa lo que dice el amigo ¿cuál es tu nombre? Rubén lo que dice Rubén este ladrón ahora no anuncia el 22 anuncia el 24 y ahora mi solución de anunciar más específicos no resulta ¿no? vamos a ver la única forma que tenemos es llamar y ver si esta persona nos responde y tiene un operador responsable y vaya a saber usted cuánto tiempo pasa entre eso entre que nos responda y podamos hacer algo pero bueno otra singularidad de este caso es que ¿qué pasa con los clientes que están acá ahora si se ven afectados? estos clientes que ahora van a enviar paquetes a la 179 000 si van a parar acá y ahora nuestra solución más específica no resulta bien esto sería un secuestro de rutas por rutas más específicas este ejercicio se llama encuentra las diferencias entre los certificados digitales un certificado digital básicamente es un texto que tiene un formato estándar el X509 que mostró Guillermo hace rato y bueno algunos de los datos importantes de un certificado digital es el emisor del certificado el receptor del certificado el identificador o serial del certificado la fecha de validez la clave pública del receptor la firma eso se firma y la unión de ese texto plano con la firma es un certificado digital en RPKI se emiten certificados digitales para las organizaciones miembros del ACNIC Antel por ejemplo y Antel firma ROAS a partir del certificado que tiene firma objetos donde dice mis redes las anuncios por tal SN los certificados en RPKI tienen algo parecido a este formato que está acá y el ejercicio se llama encuentre las tres diferencias ¿cuáles serían las tres diferencias? entre un certificado tradicional y un certificado de RPKI el common name la información de emisor y receptor o más bien el de receptor nos da información sobre quién la recibe lo importante del certificado de RPKI no es garantizar identidad lo importante del certificado este es permitir que el poseedor de la clave privada de ese certificado puede firmar ROAS entonces en realidad el objetivo no es competir con las entidades certificadoras sino más bien permitirle a Antel o a cualquier proveedor que firme un ROAS para sus redes ¿la segunda diferencia? ¿cuál? ¿el de encriptado te refieres a esto? ah bueno direcciones IP es otro que hicieron por acá también los certificados RPKI tienen direcciones IPv4 ASN direcciones IPv6 básicamente para permitir firmar el ROAS que es lo que viene después y la tercera diferencia el CA en ON el CA en ON es el BIT que indica que ese certificado puede ser utilizado para firmar otros certificados normalmente los certificados que nos dan las empresas certificadoras viene con eso apagado para que ustedes no puedan firmar otros certificados y les quitan el negocio de ellos el objetivo de estos certificados es permitir que esa firma de otros certificados se pueda ejecutar para hacer un esquema similar al de delegaciones de recursos antes él tiene un cliente le firmamos un certificado etcétera entonces bueno esas son las tres principales diferencias entre un certificado de RPKI y de y un certificado que no es de RPKI no hay información de identidad tiene IPv4 y IPv6 y ASN y el BIT de identidad certificadora va prendido cómo se ve un certificado digital tenemos una herramientita acá que nos muestra que nos muestra podemos visualizar cómo se ve un certificado digital de RPKI ah volví a esta pantalla ahí se ve los robos que se bajaron pero bueno es una lista gigante de objetos es una lista gigante de objetos de RPKI que están en ese repositorio volviendo a la parte que estaba bueno este es un certificado de RPKI este es el certificado raíz de la ACNIC el que tiene todos los recursos de numeración de internet de Latinoamérica están todos los ASN que administra la ACNIC todas las IPv4 que administra la ACNIC y todos los bloques IPv6 que administra la ACNIC el BIT de identidad certificadora está prendido acá lo ven true no sé si se ve voy a hacer zoom justo este certificado es el de la ACNIC entonces la información de emisor y receptor está clara pero si hubiéramos un certificado de un proveedor el sujeto o sea el receptor del certificado no aparece nada dice common name y un montón de letritas ahí están los recursos y está el BIT sea en true la clave pública y bueno las otras cosas que tiene un certificado uso de la clave el hash de la clave algoritmo de firma algoritmo de hash etc vuelvo a la presentación otro ejercicio que se valida en un certificado digital ¿qué es lo que normalmente se valida en un certificado digital? common name fecha de conducida es una cosa se verifica que lo que estoy viendo no esté vencido bien ¿quién está hablando? que no veo perdón perdón ¿sí? claro si la entidad certificadora que firmó ese certificado yo confío en ella verificó la firma y que corresponda a una entidad certificadora que yo confío bien otra cosa que no esté revocado verificamos la CRL verificamos que el certificado que estoy viendo no aparezca en la lista de certificados revocados de mi entidad certificadora ¿qué otra cosa se valida en RPKI? aparte de estas cosas que son importantes ¿no? la firma la fecha de validez que no aparezca en la CRL se verifica que haya inclusión de recursos que es el último que está abajo ¿sí? que los las IPs y los ACN que yo estoy incluyendo en mi certificado estén contenidos en el padre en la entidad certificadora que me firmó ¿sí? eso para evitar que sigo con Antel porque es el ejemplo que me queda más a mano que Antel pueda firmar un ROA para recursos que no son de él ¿sí? entonces la inclusión de recursos es un tema importante que se verifica cuando se chequean certificados de RPKI y este último punto coherencia entre manifiestos y publicaciones vamos a incluir el concepto de manifiesto que es otra cosa que vengo pasando por arriba pero que está bueno que sepamos normalmente en los certificados digitales nosotros verificamos que tenemos un certificado digital por ejemplo que nos presenta el sitio web al que accedemos nosotros verificamos esas cosas que el que firmó el certificado sea una persona una entidad certificadora en la que confiamos la fecha de validez y firma pero partimos de un certificado digital que ya tenemos que nos presenta el browser en RPKI nosotros partimos desde arriba desde una entidad certificadora desde la CNIC y nosotros le pedimos a la CNIC que nos dé toda la información de sus certificados y sus probas entonces ¿cómo verificamos de que alguien no nos meta cosas en el medio? esa la tienen que saber ¿cómo verificamos que alguien no se haga pasar por la CNIC? ¿cómo se verifica eso? fácil con la firma si alguien pone un certificado ahí nos vamos a dar cuenta de que no valida porque la firma no coincide solamente la CNIC puede haber firmado esas cosas pero un reto que tenemos en RPKI y que no aparece en otras instancias es ¿qué pasa si alguien nos saca cosas del repositorio? si en el medio cuando yo me sincronizo el repositorio me desaparecen objetos no tengo forma de darme cuenta entonces el concepto de manifiesto es una lista explícita de las cosas que firmó esa entidad certificadora entonces otra de las cosas que se verifican en RPKI es que las cosas que yo me estoy descargando sean coherentes con el manifiesto que firmó la CNIC entonces la CNIC firma uno de los sujetos que ha firmado es una lista de las cosas que él emitió eso se firma y se publica junto con el repositorio entonces ¿qué se verifica? inclusión de recursos y coherencia entre el manifiesto de la CNIC y los objetos que me estoy descargando este ejercicio se llama vamos a calcular el estado de validez vimos que yo pasé un papelito por acá y otro por acá con mi actualización BGP ustedes pudieron verificar el papelito que yo les pasé contra la entidad certificadora contra los robas que tiene la CNIC y pudieron colocar en su en su tabla BGP un atributo que se llama estado de validez ¿qué es el estado de validez y qué valores puede tener? bueno es lo que vamos a hacer ahora el estado de validez se asigna lo repito con esta gráfica que está acá cuando llega una actualización BGP este es internet este es mi router que hace este es mi router bien internet mi router de borde este es RPKI que se llama validation caché que bueno que es voy de vuelta internet mi router de borde esta es la información de RPKI que ya viene la información de RPKI hasta acá pero esta es la información de RPKI que ya viene validada ¿si? vieron que Guillermo hace rato comentó de que la validación del repositorio de RPKI no se hace en el router nosotros tenemos una máquina que se llama la máquina validation caché que se descarga la información de RPKI y hacerle resign que yo hice en mi máquina valida hace todos los chequeos criptográficos de inclusión de recursos manifiestos etcétera y le da al router por este protocolo que se llama RTR esa información plana entonces el router tiene un lugar de fácil acceso para chequear si el anuncio que me está llegando BGP coincide con lo que está en RPKI entonces bueno esto es lo que se llama la tabla del validador caché que es básicamente la información de ROAS bien cuando nos llega la actualización BGP se chequea la tabla del caché validador la tabla de RPKI básicamente y se asigna el estado de validez el estado de validez puede ser inválido válido o no encontrado el estado de validez se asigna cuando recibimos la actualización BGP se le asigna uno de los estados y bueno los tres estados se asignan de esta forma cuando es not found cuando la actualización BGP que me llega no coincide con ningún registro que esté en mi tabla de RPKI básicamente no encontré nada de RPKI asociado a ese a ese anuncio ¿cuándo es válido? ¿es válido cuando? la red que me está llegando está en la tabla del caché validador y el ASN que me está llegando coincide ¿sí? y cuando es inválido cuando el anuncio que me está llegando está en la tabla de RPKI pero el ASN no coincide básicamente son los tres estados que hay no está en RPKI está en RPKI y es lógico el ASN que está con el anuncio que está llegando y es inválido cuando está en RPKI y el ASN no coincide básicamente cuando hay un secuestro de las rutas bueno este ejercicio tenemos acá una tabla del caché validador una tabla de ROAS básicamente nos llega este anuncio que está acá ¿sí? entonces bueno el reto es calcular que estado de validez se le va a asignar a la tabla de GP a partir de de la revisión del anuncio y la tabla del caché validador ¿sí? antes de hacer eso hago un comentario más en el ROAS una de las cosas que se especifica es algo que se llama el largo máximo ¿sí? ustedes dicen tengo la red 200 barra 16 con largo máximo 20 es decir que yo permito todos los anuncios que vayan desde 16 al 20 para este SN que está acá ¿sí? entonces el inválido se aplica cuando el ASN coincide cuando el ASN no coincide el inválido cuando el ASN no coincide y cuando el largo máximo no es coherente con el anuncio vamos a repasar el concepto con el ejemplo bien nos llega ese anuncio que está ahí ¿qué creen ustedes que es? ¿válido, inválido o no encontrado? es válido ¿no? porque el prefijo está en la tabla del caché validador el largo máximo es coherente ¿no? está entre 16 y 20 y el ASN es correcto entonces el anuncio es válido ¿sí? siguiente el 200 barra 24 ASN 100 es inválido ¿por qué? porque está dentro de la tabla del caché validador pero ¿el ASN coincide? sí ¿y el largo máximo es coherente? no entonces ese anuncio es inválido ¿uno más? ¿aquel? 224 por el ASN 200 ¿no? ¿válido o inválido ¿válido o inválido? no ah, ahí está perfecto este está dentro de la tabla del caché validador el ASN coincide el largo máximo es coherente válido ¿otro más? ¿35 barra 20 por el ASN 800? ¿no he encontrado porque no está en la tabla del caché validador? perfecto ¿ese? ah, ya lo puse ahí está bien ese no está dentro de la tabla del caché validador ¿no? es un perfil más grande de los que están así que no está era no encontrado 85 barra 21 por el ASN 300 85 21 ASN 300 está acá adentro ¿no? está acá adentro el ASN coincide el largo máximo es coherente válido ¿nos quedan dos más? 85 24 ASN 600 inválido ¿no? no está el ASN 300 600 y el prefijo este está dentro de este este sería recontra inválido porque no coincide ni el ASN ni el largo máximo no hay ese concepto es simplemente inválido ¿y el último? este está dentro de esta red que está acá y el ASN no coincide o sea que es inválido que está ahí bien así se construye la tabla de VGP llegan anuncios chequeo mi RPKI la tabla de RPKI la construyen los proveedores en el sistema de LACNIC ¿y el estado de VALIS? ¿eso se habilita del VGP? el estado de VALIS tiene que configurarlo en el router VGP lo hecha atrás en la gráfica esta en tu router tienes que configurar en algún lugar de tu red un validador que consulte la base de datos de RPKI de LACNIC un servidor que se baje esa información la valide y tu router tiene que hablar tiene que hacer lo que se llama validación de origen tiene que entender el RPKI y de una vez configurado eso le asigna aparece un atributo más en la tabla VGP que va a decir un valido no encontrado no sé como es como es el tema de los routers y dependiendo la versión del router tiene habilitado o no se configura y con el protocolo hay que configurar algunas líneas con el protocolo SRTR para que negocie con el caché y después aparece un atributo más y en esas tablas que mostraba Mariela al comienzo que cuando decía si las rutas eran varias ahí aparece un valor más que es la validez de RPKI y después bueno ¿qué hacemos con ese estado? ya tenemos la tabla VGP con un atributo más nosotros podemos hacer varias cosas con eso ¿qué puedo hacer con el estado de LIDES? bueno puedo hacer reportes estadística conocer más mi red saber si me están hackeando o no hacer monitoreo alertas etcétera basado en ese atributo nuevo que aparece en la tabla VGP pero además puedo hacer algún road map o algún filtro que diga bueno si encuentro algún anuncio que sea inválido lo descarto no aprendo esa ruta la desecho ¿sí? no puedo desechar las no encontradas porque la mayoría de internet están no encontradas mayoría de internet no usa RPKI por ahora en Latinoamérica un despliegue cerca del 30 y tanto por ciento o sea que el otro 70% de las redes están como no encontradas entonces esas redes no las puedo descartar se estima que esto no se va a descartar nunca en todo caso lo que puede tener es un local preferent menor o alguna cosa de esas pero bueno seguro que las inválidas en algún momento ya podemos comenzar a descartarlas nos va a aparecer este ejercicio también ¿quiénes son miembros del ACNIC? ¿quiénes son de empresas que trabajan? ¿son asociadas al ACNIC? hay un montón ¿quiénes saben quiénes pueden usar RPKI o quiénes operan su red de los que levantaron? ¿quién sabe quién es el contacto administrativo de la empresa? allá uno dos tres cuatro cinco seis levanten a ver ¿cuántos son? bastante bien para los que no saben eso se hace a través de una consulta juicio para saber quién es la organización que la persona responsable de usar RPKI podemos usar el juicio podemos usar este RDAB ¿no? RDAB es la nueva forma de consultar las IPs basada en un estándar del ITF este y bueno vamos a vamos a probarlo de las personas que no saben cuál es el contacto administrativo saben cuál es alguna IP de su empresa ¿sí? ¿cuál? ¿2, 3, 2? ¿2, 3, 2? 201 219 2, 3, 2 si hacemos una consulta RDAB por esta IP esto nos retornó un JSON yo tengo un clientito RDAB por acá que me permite ver esta información más clara bien esto es Centennial Caimán Corp Chile es un prefijo barra 21 y lo que nos dice es que el contacto técnico y abuse de este bloque es SEU2 ¿sí? es el contacto responsable de de crear las redes en RPKI de crear los robas en RPKI ¿alguno más que quiera probar? si no saben la IP también pueden hacerlo por ASN ¿no? si buscan acá la ASN ¿algún ASN que quieran? Ufinet Paraguay el contacto es RUD8 ¿sí? esta es la persona responsable de utilizar RPKI para esta empresa bien otro ejercicio que está bueno es ver en qué estado están mis anuncios ¿sí? nosotros desarrollamos un looking glass que permite a partir del ID de la empresa ver cuáles son los bloques que tiene esa empresa ver cómo se anuncian esos bloques y comparar esos anuncios con la información que está en RPKI y de alguna forma mostrarles cómo se vería ese anuncio en un router donde se hace validación de origen entonces para esto necesito algún voluntario que me pueda decir el ID de su empresa o un IP o algo de eso ¿quién? ¿ese qué es? a ver ¿Ari? A-I-S 27 ¿de qué país es? Chile C-L-I-O A-I-S-A 28 Ese es el identificador de la empresa donde trabaja el amigo A-I-S-A 28 y en la CNIC Esta empresa tiene cuatro anuncios VGP por el ASN 26 5303 y tiene los robas creados entonces el looking plan nos muestra que serían válidos los anuncios cualquier router que haga validación de origen va a comparar los anuncios que ellos tienen hechos contra la tabla de RPKI y va a decir que es válido ¿alguien más que quiera probar? ¿Uno más? A ver si vemos alguno inválido o no encontrado El mismo que probamos hace rato que era es este Acá Las URLs y eso están en la presentación o sea que cualquiera después puede ir a estas herramientas y probar su sistema autónomo o sus redes Esta empresa por ejemplo no usa RPKI entonces sus anuncios están como no encontrados Para estas organizaciones que están como no encontrados o aparece algún inválido porque intentaron usar RPKI por ejemplo hicieron los robas mal o cambiaron los anuncios de sus redes y no actualizaron RPKI Guillermo y yo vamos a estar durante la semana en el evento para ayudarlos a solucionar ese tema Hay otro este otro looking glass aparte del nuestro este que mostramos acá vamos a probar con las redes acá de que nos dijeron hace rato de AISA y este por ejemplo es el de Huracan Electric ellos tienen un sistemita que tú lo puedes consultar por la IP le puedes consultar por la IP y te dice que ese dinero está anunciando y además los que tienen anuncios válidos le aparece esta la visita que está acá que dice que el roba está firmado y que es válido y por último otro de los looking glass que pueden acceder es este que está acá que es un software que además es el software que hace la validación de los prefijos lo pueden descargar es un software que funciona con Java y básicamente él tiene un conjunto de servicios y de pantallas que le pueden servir para analizar cómo se están anunciando sus redes y cómo se verían si crean robas bien esto es lo último que tenemos de la presentación lo último que queda es para los que son asociados al ACNI y si quieren quedar un rato más Guillermo y yo vamos a estar por acá para ayudarlos a crear los ROAS también si tienen preguntas y eso vamos a estar por acá un ratito más si tienen preguntas ahora también estoy disponible para estamos disponibles para recibirlas si querés justo estábamos haciendo una verificación en la página Geek & Electric con un AS nuestro que es el 2255 y nosotros tenemos un entre otros un barra 19 2255 este CDN es de UITESA vamos a buscar acá UITESA esto es consulta por entity bien ajá en la página Geek & Electric puntualmente hay un barra 19 que está desagregado en varios barra 24 y ahí aparecen como ROAS signed and invalid que eso quería saber por qué puede ser ahí va bien vamos a probarlo por acá bien perfecto buen ejemplo bien esta empresa tiene ROAS creados ¿sí? y esos ROAS que creo validan o son coherentes con los anuncios que tienen además tiene un anuncio IPv6 que no tiene un ROAS creado pero el interesante es que tiene algún anuncio IPv4 que es inválido ¿sí? la pregunta es por qué aparecen esos inválidos ahí ¿no? ¿alguien nos puede ayudar? ¿por qué aparecen? porque hay un ROAS que indica que tus prefijos se anuncian por SSN posiblemente por SSN 255 perdón 20 255 pero es posible que el largo máximo no sea coherente es posible que tú hayas puesto en tu ROAS que permites anuncios para esta red de hecho acá está mira tú permites anuncios de la red 190 108 16 barra 20 y posiblemente pusiste hasta barra 20 y entonces el anuncio más específico que son los 24 a pesar de que la SN coincide es inválido entonces ¿cómo hacemos eso? para eso vamos a el sitio este que está acá milagnic.lagnic.net te logeas con el usuario voy a redapp con el usuario ¿dónde está el usuario? acá a ver aid ¿puede ser? aid es el correo ipadmin arroba dedicado punto com punto vi ahí va el usuario aid ¿recuerdas ese nombre que está ahí? si no sabes la clave tienes que recuperar contraseña en el sistema milagnic ahí te llega un mail a ipadmin arroba dedicado punto com punto vi ahí cambias la contraseña lo que sea y luego hay una opción de ver rpki robas y buscas el roba que tienes creado que dice barra 20 le das a editar le pones barra 24 o sea 20 hasta 24 ahora tienes 20 hasta 20 supongo chiqui ahora lo vemos al final de la charla y bueno y ahí vas a permitir todos los anuncios que sean del barra 20 hasta el barra 24 y esos anuncios que están acá que están como inválidos se van a empezar a ver válidos además puedes aprovechar de crear el roba para el perfil IPv6 que está aquí ¿algún otro comentario o pregunta? allá si has podido desarrollar un certificado para hacer testeo en laboratorios con open SSL y empezar a jugar de ese modo para poder llevar a un ambiente más de testing por ejemplo un certificado sí una plataforma de rpki de demo por ejemplo sí teníamos una teníamos y no la hemos habilitado la íbamos a habilitar para este evento pero no tuvimos tiempo que es una plataforma de milagnic de demo que es un lugar donde básicamente ven las opciones de milagnic dentro de milagnic está rpki y ahí están las opciones para crear roba etc nosotros nos basamos en unas librerías que son de RIPED que es el RIPED este de Europa que ellos tienen su código en github y es código abierto básicamente ahí están los certificados de 509 versión 3 y básicamente con eso te puedes armar un rpki por tu cuenta allá yo como usuario en milagnic creo el roa pero el certificado ya viene el acnic ese no lo puedo tocar ¿es correcto? exacto el certificado es un paso intermedio para poder crear el roa en definitiva el objetivo es básicamente tu autorizar a tu ASN para originar tus redes pero yo en milagnic yo creo el roa que está autorizando ese prefijo con ese ASN correcto eso básicamente lo que hace es milagnic y después lo que hace con esta plataforma es cruzar lo que está publicado en un looking glass contra lo que está en el en rpki imagino yo con esta plataforma lo que hago es analizar un looking glass analizar el RIPED que es un lugar donde ahí tiene sensores por todo el mundo ahí se cruce exactamente y esto sería una simulación de cómo se vería en un router que hace validación de origen cómo se verían tus anuncios claro eso perfecto gracias bueno de mi parte entonces todo nos dejo Guillermo para que vean las palabras finales y bueno espero que le haya divertido esta última hora bueno les agradecemos a todos por estar hasta esta hora espero que les haya sido interés el curso recuerden que hoy tenemos el cóctel de bienvenida están todos invitados salimos de acá a 18.30 lo que les quería volver a decir que lo que les quería volver a decir es que les recomiendo que no, no me agarraste me agarraste este chico me agarraste quería volver a decirles que les recomiendo los tutoriales del miércoles miércoles por la mañana es de mediciones es de Ripe Atlas y van a ver la variedad de posibilidades que se pueden hacer para distintas mediciones y van a mostrar también algunas de las herramientas que usaba Gerardo hoy como lo de RIS de Ripe o BGP Play y otras que estuvimos que las mostramos medio al pasar pero que sirven de mucho para analizar problemas en las redes y la del tutorial del miércoles a la tarde que es sobre peering e interconexión así que están invitados a esos dos tutoriales se los recomiendo si les interesan estos temas bueno nada más gracias y nos vemos en esta semana todos los días gracias ¿qué pasa? que están cambiados Mariela Gracias. Gracias.